El repaso de la historia del derecho procesal se hace como la Biblia, es decir, por escenas. Entonces, inmediatamente nos vienen las imágenes del proceso a Sócrates, el proceso a Jesucristo, a Juana de Arco, hasta llegar a los juicios de Nuremberg, juicios donde, lamentablemente, por diferentes factores, se faltó al debido proceso. Sin embargo, más allá de todo ello, hay una jurisprudencia que siempre es de una importancia superlativa para todo el mundo, la de la Corte Suprema de los Estados Unidos, sea porque hace 100 años viene a ser la primera potencia del mundo o por la influencia que nos puede llegar por la televisión, por el cine o porque, sencillamente, el derecho anglosajón siempre ha sido un faro que ha iluminado el derecho del mundo, más allá de los sistemas. Y, claro, nos encontramos que también hay escenas paradigmáticas. El caso Marbury vs. Madison, que da origen al control difuso. El caso Brown vs. Blackboard Education, que llevó al fin de la segregación racial en las escuelas. Y, por último, el caso Miranda vs. Arizona, que creó la conocida lectura de derechos. Por cierto, cada uno de estos tres casos los encuentra acá, en el playlist de Tribuna Constitucional. Sin embargo, ya hoy, hacia el año 2022, encontramos una suerte de sobreinformación, que muchas veces es positiva porque nos vamos enterando casi en tiempo real de los grandes cambios del derecho, pero que también tiene su lado negativo por el peligro de los fake news. Sin embargo, este año ha sido particularmente importante en la jurisprudencia de los Estados Unidos. Y, habiendo concluido ya la primera mitad, vamos a resaltar sus casos más importantes. Soy Guido Aguilagrado, si quiero darles la bienvenida a una nueva entrega de Tribuna Constitucional. La Corte Suprema de los Estados Unidos. Jurisprudencia 2022. Sean todos bienvenidos. En lo que va del año 2022, se han dado cinco casos emblemáticos, cinco jurisprudencias paradigmáticas que vamos a pasar a analizarlas de manera muy breve. La primera, el fin del aborto como derecho protegido por la Constitución. Sin lugar a dudas, es la sentencia excluyente, es la sentencia que va a traer abajo, que va a producir un overrally con el histórico fallo Roe vs. Wade de 1973. El caso, que salió publicado el 24 de junio del presente año, Dobbs vs. Jackson, devuelve al pueblo y a sus representantes electos la facultad de legislar el aborto. Segundo, un mayor acceso al porte de armas. La Corte Suprema de los Estados Unidos derogó una centenaria ley neoyorquina que restringía la tenencia de armas en la vía pública. La mayoría sustentó el derecho que tiene el individuo de portar armas para su defensa fuera del hogar. Es una sentencia que cobra un relieve importante después de lo ocurrido con las matanzas tanto en Nueva York como en Texas. Se señala que hay una interpretación originalista de la Constitución. Tercero, dinero para las escuelas religiosas. La Corte Suprema norteamericana anuló un programa de Maine en la cual prohibía que los fondos públicos vayan a las escuelas religiosas. La mayoría, y esta vez a través de su presidente John Roberts, sostuvo que la norma era absolutamente discriminatoria porque la primera enmienda de la Constitución norteamericana, la primera enmienda de diciembre de 1791, autoriza la libertad religiosa. Cuarto, la limitación del gobierno para reducir las emisiones contaminantes. En efecto, el fallo de la Corte Suprema de los Estados Unidos determinó que la Agencia para la Protección Ambiental de los Estados Unidos, conocido como EPA, ya no tiene autoridad para limitar las emisiones tóxicas de los Estados. Si bien es cierto, no ha perdido toda la potestad para ejercer cualquier límite, debe pedir autorización al Congreso. Y por último, quinto, el respaldo al rezo en las escuelas. Joseph Kennedy es un entrenador de fútbol americano de una escuela que, al culminar los partidos, rezaba. Entonces la escuela prohibió esto, señalando de que, si se permitía, entonces cualquier otro, digamos, estudiante o docente, podía expresar su creencia de manera pública, lo cual iba a ser incontrolable. La Suprema Corte Norteamericana, nuevamente apelando a la primera enmienda, señaló de que la libertad religiosa estaba garantizada en todos los Estados Unidos. Esto fue el fundamento de, suponente, el juez Neil Gorsach. Y así es, hemos tenido acá las cinco sentencias más importantes de la Corte Suprema Norteamericana en el año 2022. Hagamos un breve repaso. Primero, fin del aborto como derecho protegido por la Constitución. Segundo, mayor acceso al porte de armas. Tercero, dinero para las escuelas religiosas. Cuarto, limitación al gobierno para reducir la emisión de gases contaminantes. Y quinto, el respaldo al rezo en las escuelas. Todos estos temas, cuando ocurren, cuando se publican, los vemos de una manera directa o tangencial, dependiendo en los diversos cursos de preparación y especialización que brindamos en EGACAL Escuela de Derecho. Han sido muy amables. Muchísimas gracias. Un fuerte abrazo. ¡Gracias!